Desde el inicio de la legislatura definimos los rasgos distintivos de nuestro proyecto. Un proyecto competitivo y colaborativo, basado en las personas. Un proyecto responsable y cercano. Un proyecto compartido, basado en el acuerdo. Un proyecto transformador, basado en la cultura como palanca de cambio. Y, sobre todo, un proyecto basado en la confianza. Como es conocido, una de las principales medidas que adoptamos fue la de la aprobación del Plan de Reactivación Económica 2016-2020. Este plan tiene como objetivo reactivar la generación de actividad económica y el empleo y dotar de dinamismo al tejido empresarial del territorio como prioridad principal para la institución foral en esta legislatura. Vamos a convertir e invertir 200 millones durante la presente legislatura, 50 por año. En el ejercicio 2016, y el balance es muy positivo. Este primer año hemos contribuido a la creación de casi 1.900 empleos directos e indirectos. Hemos ayudado al menos a 2.900 empresas y centros de investigación y hemos posibilitado la creación de más de 420 nuevas empresas, muchas de ellas de perfil tecnológico. Gracias. 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 Gracias.